Fue una gran mujer, fue una dama maravillosa, gentil, amable, con la sonrisa siempre a piel, sencilla, pero con una riqueza de alma que complementaba con su inteligencia y su sabiduría. Su fineza de mujer, era muy bella, su figura esbelta, era muy característica y especial. Usó durante gran parte de su vida un peinado también muy especial, que le daba cierta elegancia y un señorío y una imagen de reina. Plasmaba sus quehaceres con la música, esa música que no todos perciben con la sensibilidad exquisita, como lo percibía Flora Inostrosa, cuando hoy día solo se escucha otro tipo de música distinta. Fue violoncelista, pianista y gestora cultural, fue maestra, profesora y empresaria del turismo, inquieta por hacer y contribuir con la comunidad. Hablaba alemán, inglés y español, una erudita. Plantó su corazón en Frutillar, donde sin proponérselo siquiera creó el año 1968 las Semanas Musicales de Frutillar, el evento de música clásica más importante del país, que traería consigo la construcción de una verdadera obra faraónica, como es hoy día el Teatro del Lago. Situó a Frutillar como una ciudad turística musical. Quería llegar a los 50 años de estas Semanas Musicales y no pudo. Solo hacer un discurso que no pudo tampoco ser leído por ella. Falleció a los 85 años de edad. El día 12 de febrero de este año, a causa de un cáncer pancreático en compañía de sus tres hijos, Marcelo, Flora y Cecilia, y sus nueve nietos en su departamento orillas del lago Yanquivo, en Frutillar. Su velatorio, según sus deseos, se realizó en la Pinaugoteca Municipal de la exestación de ferrocarriles de Osorno. Sus funerales, con gran concurrencia, dolor y recogimiento, se realizaron en el Cementerio Católico. Ahí está ahora, descansando, flora ilustrosa en el umbral de la eternidad, donde parte hacia el infinito para llegar al sitial que se le tiene reservado. Porque esa bondad y esa dulzura la conduce inexorablemente en este viaje, con el acorde de la música que muchos músicos imaginarios que concurrieron a la Semana Musicales lo han acompañado y la acompañan. Nació el 30 de julio de 1930 en Osorno. Fue casada con el médico sornino Marcelo Lopetegui. Realizó sus primeros estudios de enseñanza básica y hasta cuarto medio en el Instituto Alemán de Osorno para egresar de las humanidades en el Liceo de Niñas de la misma comuna. Se educó, se crió y se desarrolló en Osorno, donde residió durante toda su vida. Fue entonces una osornina de corazón, auténtica, inserta en nuestra cultura, en nuestras tradiciones y en nuestro acontecer diario. Con la música en la sangre que corrió vertiginosamente por sus venas, se siente en sus primeros años envuelta, atraída y subsumida por la música adopta. Y es así como comienzan sus estudios de piano en el Conservatorio Carolina Cláguez de Osorno, lo que culminan con el grado de licenciada en piano en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile. Desde el año 1979, Flora Inostrosa fue presidenta de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar durante 37 años y fue la que llevó adelante la organización de este verdadero festival de música de verano. Un legado verdaderamente inigualable que las nuevas generaciones deberán recoger y salvaguardar, como era el deseo de Flora, que siempre estuvo imbuida en la música. Tanto es así que el año 1953 crea su propio conservatorio de música, que dirige hasta el año 1963. Entre los años 63 y 69, inicia cursos de especialización en diferentes áreas musicales con profesores destacados de Chile y el extranjero, metodologías de sistema ORF, metodologías de la música moderna, aprendizaje y repertorio folclórico y de manera especial de estudios de violonchelo con maestros chilenos, alemanes y rusos. Entre los años 1962 y 1980, fue profesora de educación musical en el Instituto Alemán de Osorno, donde además dirigió la orquesta infantil ORF y el conjunto de guitarras. Se integra como violonchelista de la orquesta sinfónica de Osorno. Entre los años 1966 y 1976, se desempeña como profesora de educación musical de la Universidad de Chile, sede de Osorno, institución donde ocuparía la jefatura de la Oficina de Extensión y Relaciones Públicas entre 1973 y 1977. Fue el año 1988 donde impulsó la idea de construir en Futillar una sala de conciertos. Sueño que se conjetaría el año 2010 con la construcción del Teatro del Lago, a orillas del lago Yanquíhué en Futillar. Una majestuosidad imponente, único en Chile, que enmarca orgullosamente el paisaje del lago y sus volcanes en la ciudad de Futillar. Dicen que no siempre los que han construido y realizado grandes obras para la comunidad reciben el reconocimiento de esta en vida. Pero para Flora fue diferente. Y sí, hubo algo de justicia, porque lo recibió y hubo reconocimiento. Premio Nacional de Turismo otorgado por la Cámara de Turismo de la Quinta Región y el Instituto de Fomento Turístico de Viña del Mar, el año 1992. Premio Ernesto Pinto Lagarrillo, otorgado por los Amigos del Arte de Santiago, como mujer destacada en la décima región, por la Intendencia Regional en el Día Internacional de la Mujer, el año 2001. Como personaje destacado por la ilustre municipalidad de Futillar, el año 2001. Reconocimiento en la Universidad de los Lagos por su gestión cultural en la región, el año 2004. Las 100 mujeres más destacadas e influyentes de Chile, entregadas por el Mercurio en el año 2006. Reconocimiento público de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Futillar en su condición de socia fundadora y por su trayectoria de 40 años en la institución. Y el año 2009 fue declarada hijo ilustre, hija ilustre de Osorno, por la ilustre municipalidad de esa ciudad. En fin, Flora fue una eximia, moldeada por la inspiración y la vocación musical, con grandes cualidades espirituales y humanas. Está en la historia de Osorno y también en la historia de Futillar. Dos ciudades que se hermanaron con este vínculo bendito que fue Flora. Como perpetuarla, como mantenerla en el tiempo, en el Teatro de los Lagos, su figura, su imagen, un gran monumento como agradecimiento y reconocimiento a su gran obra musical, como testimonio de su grandeza y su relevancia en la cultura y en la música de nuestras ciudades, no solo del sur de Chile, sino del país entero. Hijos, nietos, familiares, ustedes también ayudaron a forjar a esta gran mujer, porque para ella ustedes fueron su estímulo y motivación. Ella me lo conversaba y ella me lo dijo. Gracias por su respaldo. Siéntanse orgullosos de ella. Son ustedes, junto a la comunidad, los llamados a perpetuar la obra de Flora. Muchas gracias. He dicho. Gracias.